Bueno, en la radiografía siempre nos fijamos el borde. Pero doctor, disculpe, ¿no se supone que las plásticas se van a ver radiolúcidas? Las plásticas se van a ver radiopacas. ¿Radiopacas? Radiopacas, o sea, se van a ver blancas. ¿Y las líticas? Las líticas se van a ver como esta, radiolúcida. ¿Y las plásticas son metástases, no? Las metástases pueden ser lesiones líticas o lesiones plásticas. No, no, no. Ya, entonces aquí vemos, siempre nos fijamos en el borde. Cuando es una lesión estrelítica, o sea, que rompe el hueso, la cortical nunca la vamos a encontrar así. Y ahí vamos a encontrar, vamos a tratar de buscar el famoso signo de los rayos del sol, o del sol naciente, ya que eso sí. Que lo comparte con un tumor también maligno, como nuestro condroma. Entonces siempre tratamos de buscar la cortical. Cuando se rompe la cortical, siempre nosotros pensamos en una lesión malignia. Cuando se rompe, en este caso la cortical, acá está definida, pues se nota la cortical. Pero cuando ya vemos un rompimiento de la cortical, se escuchamos de que esa lesión es malignia. En este caso vemos la, no es muy buena la imagen, pero no se va a ser un borde, pero vemos en el centro, tiene como una, lo que se conoce como una rarefacción, ¿no? Un material que está en el condocito, diosocito, que está formando un mineral dentro. Este es el ochocondroma. Pero en algunas lesiones, por ejemplo, plásticas, metas pueden producir esto. Entonces ahí viene el dilema, ¿no? Será una lesión. Y más, si tenemos el antecedente, por ejemplo, que el paciente fue operado de un cáncer de la riñón hace años, entonces ahí viene el dilema, ¿no? ¿Será una lesión osteocondroma? ¿Será una lesión metastásica? Y viene todo el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio. O sea, para hacer otros estudios. Pedir tomografía, pedir gamagrafea. Para eso también lo que nosotros hacemos es la gamagrafía ósea. Es un estudio que ya utiliza radioisótopos para la... Si según capto o no capto, la radioisótopos se considera también una lesión benigna o maligna. Entonces ahí viene la gran incógnita, ¿no? Será una lesión benigna y entonces comienza a entrar en la duda. Y finalmente termina en biopsia y el patólogo también, recuerdo la duda, pedí la gamagrafea y cuando sacan todo eso, ya recién damos un diagnóstico. ¿No? El objeto de barrio está en esta decisión. Este es el borde periferio del barrio de Huesuena. Esa es la pieza patológica. La pieza patológica de la fumoración. Aquí. ¡Wow! No tenemos bien el marco. Pero después también es un encontroma. Digo, supuestamente, porque acá se debe ver una reafacción. Entonces aquí, en la sínfice del pubis, ¿no? En la rama superior, encontramos una reafacción. No es muy buen animal. No va a pasar a otro. Aquí sí. A ver, hay una serie de la tomografía. Esta es una tomografía a nivel de las caderas. Es de la cabeza, el fémur, cabeza y fémur, y entonces los huesos y ya. ¿Qué les llama la atención ahí? ¿Es el derecho o la izquierda? ¿Dónde está el derecho? La derecha, ¿no? Y ya ven una reafacción. O sea, esto es el... En la izquierda, esta es la cortical y este es el hueso esponjoso. Esta es la cabeza del fémur. También es la articulación glenumeral. Esto de acá es, supongo, solamente un niño. Los niños todavía tienen algunos partidos de crecimiento que no terminan de infusionar. Entonces, ¿no habría compromiso esponjoso? No, aquí está el hueso ilíaco. Aquí es el hueso ilíaco. ¿Y se ve un radio... Acá se ve esta rarefacción, miren. Una rarefacción, es decir, una alteración de la estructura normal del hueso. ¿Qué nos debería hacer es echar en alguna lesión? En este caso, un condoma. Un condoma. Condroblastoma. ¿Cómo van a ser los partilajos? Condroblastoma. ¿Qué les da este nombre? Condroblastoma. ¿Qué vienen de los condrocitos? Más o menos el nombre nos da una idea de la procedencia. El del otro es osteoblastoma. Y es el que su matriz es hueso. Osteoblastoma. Y el término de gastoma es de tumor venina. ¿Y cuál es el término de malina? Excepción. Bastroblastoma. Más o menos el nombre nos da una orientación en el que tipo de estima está. Condroblastoma, condrocitos y gastoma de tumoración venina. Entonces, un tumor de células contrales. Tumor de células cartilaginosas primitivas. Representa en hombres menores de 20 años de edad. 3% de tumores óseos. Localización. Este es el epífisis húmero-fermonitiva. En epífisis. Este tiene predilección por las epífisis. Las epífisis. Epífisis de húmero-fermonitiva. Dolor en específico de larga data. El diagnóstico de osteocirio-propiose tenida por la estiración de un agujón. Con agujón. Escondroblastoma. Miren, ¿qué hueso es este? El fífisis. El fífisis. El fífisis. El fífisis. El fífisis. La articulación de la rodilla. Las espinas cibiales. Y esto nos indica... ¿Esto acá qué es? ¿A despacio el disco? Ah, no. Este es el... Este es la articulación. ¿Esto acá qué es? ¿Esto es el disco? ¿Esto es el disco B? ¿El disco de crecimiento? El disco que le tiene la metáfrica. Quiere decir que estamos ante un paciente joven, ¿no? Porque la metáfisis... La línea de crecimiento es... Los hombres de cierre a partir de los 16 o 18 años. Y las mujeres a partir de 18 o 20 años. Entonces quiere decir que estamos ante una... Paciente joven, ¿no? Paciente joven. Y aquí está la lesión, miren, esta rarefacción. ¿Qué radiológicamente sería? ¿Reolucido o radiopaxi? Radiolucido. Una radiolucidez, ¿no? Una radiolucidez interna. De bordes a más o menos definidos. Y esta es la forma de presentación más típica del hombroblastoma, ¿no? Que se encuentra en el hombroblastoma. 90, 95% son las luces de epítulos. Y por la edad, pues... Se ve que es un tipo de jóvenes de hueso. Lesión lítica, redondeada, bien definidas con áreas de reaflexión, molteado, borde, osto, de... Morfología de murretaje, aspectos granulares, amarillento, rochizo, fuego, una desfibra dura, es posible de masa con falta de cordialidad. Es un tumor cartilaginoso. Es un tumor cartilaginoso que se encuentra en pacientes con menos de 20 años y tiene predilección por la pítesis. Con doblastoma. Acá... Ah, y acá, ¿dónde está la tumoración? ¿Este qué voy a hacer? El húmero. El húmero, es decir, la articulación acrónica clavicular y aquí está la zona. Toda la cabecilla. También también no son muy buenas estas imágenes, lo vamos a traer para la próxima mejores. Para la próxima les voy a traer solamente imágenes y usted me va a decir, le voy a dar la edad. Y acá nada más, porque ya lo... La edad y ustedes le van a decir más o menos qué tipo de tumor estamos acá. El sexo también le voy a poner. Edad y sexo y ustedes tienen que decir más o menos qué tumoración. Entonces vemos que el condroblastoma tiene prevención por las espiris. Condroblastoma igual a... Pero otra... Mira, acá sí está más bonito, ¿no? ¿Qué hueso es? Perdón, el húmero, ¿no? El húmero. Acá ven una radiolucidez, una imagen radiolúcida, bastante definida, ¿no? Neta. Específicamente el epífisis del húmero. Condroblastoma. Dicen que el menor radiolibreño ya que el más psicopatológico es que es condroblastoma. Condroblastoma. Fibroma condromixoide. Es un tumor, arquitectura tubular y una diferenciación fibroide, condroide y mixoide. Tiene fibras, condros y unas células mixtas. Metáfisis. Donde se presenta la metáfisis de los huesos largos. Metáfisis, lo voy a aproximar de la tibia el 26% y en adultos jóvenes. Tumor nobulado de 1 a 10 centímetros de aspecto cartilaginoso y con menor frecuencia gelatinoso y mixoide. Va a encontrar células estrelladas, sustancias intercellular nocinosas, células de aspecto fibroelástico y células gigantes de aspecto osteoclástico. El patólogo acá se raya, se mete un cabezazo en la pared porque va a encontrar células de toque. Células gigantes de aspecto osteoclástico. ¿Cómo se ven las células neoclásticas? Generalmente son grandes. Entonces ahí es cuando ellos se bloquean y vienen a ver y les voy a preguntar. ¿Qué te parece? Entonces comenzamos la discusión. ¿Cómo se ven? Miren ese tumor, lesiones metodiciales excéntricas, resuelven tamaño de la puerta. Bueno, esto no es el artípico de Epistoplas. Pero bueno, ahí está. ¿Qué vuestros son estos? Tibi Peronel, ¿no? Tibi Peronel, no da la impresión de que sea Tibi Peronel. Partidista, partidista. Pero él está insuflando un poco de terogéneo con el área de la radio. ¿Por qué de estas imágenes áreas radioopacas y radiolúcidos? Por la misma constitución del tumor. ¿Por qué el tumor no tiene ni células? Tiene células ociositos y tiene condrocitos, ¿cierto? Por eso se pide los dos. Generalmente el condrocito se ve radiolúcido, ¿no? Porque es que el ociocito de los tumores se ven radioopacos. Por eso es que se ve radiolúcidos y radioopacas. Y eso imaginológicamente se interpreta según la componente del tumor. Radioopaco y radiolúcido. Puede ser, puede ser, puede ser. Osteomostioide. Hombres entre 20 a 30 años. No, el osteomostioide se produce entre los hombres en 20 a 30 años. Caracteriza una zona central, nido, que se conoce como nido, y una zona periférica como se dice por hueso reactivo. Puede afectar la zona cortical, esponfoso, el superiósico. Básicamente una cortical, menos 85% y este es uno de los que siempre vienen en exámen de residencia, hemos visto varias. La clínica, dolor nocturno, tumefacción, sobrecrecimiento y sede con aspirina. Esas son las características de este osteoma osteoideos. Que da el tumor, o sea, se presenta en dolores nocturnos, produce tumorofacción, bueno, es por eso el nombre visto como sobrecrecimiento y lo típico es que sea el tumor. Esas son las características del tipo de tumor por osteoma, osteoideos. La pregunta de residencia de no me acuerdo el caño, pero de dónde está. Se producen la metáfes, la metáfes, la metáfes, la metáfes, la metáfes, entonces osteoma, osteoideos. Es un tumor que produce dolor nocturno. Ninguno de los otros tumores hemos visto que nos menciona la clínica en este sí, porque es una característica típica del dolor nocturno y sede con la aspirina. Radiológicamente cómo se ve, así, miren, esto de acá. Esta es la mano y aquí está el tumorcito. Dice que tiene un nido, acá está, este es el nido. En el centro tiene como si fuera un nido, ¿no? Ahí están los niños. Una imagen radiolúcida. A ver, si no tuviera nido, ¿qué tumor estaríamos expresando? ¿Qué alo que terminamos? Un condroma, ¿no? El condroma se presenta en las falantes, pero no tiene nido. Y si tiene nido, y acá me ausimos osteoideos. Y se dice que tiene dolor nocturno, ya. El otro que se ve con la aspirina, ya se tiene que ver con la aspirina, ¿no? ¿Por qué no se va a decirlo? Entonces ahí tienes que ver. Si no tiene nido, condroma. Si tiene nido, osimos osteoideos. Los dos se presentan en los huesos largos, ¿No? Es una falante. Y bueno, con la presentación del nido, se tiene un osteoideos, ¿no? Osteoideos, dolor nocturno que se ve a la aspirina. Ah, no, perdón, no, 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 tiene un osteoideos, tiene un nido. La característica de la aspirina es que tiene un nido. Tiene un nido, una lesión rayopaca, redonda, con un nido central. Miren acá, ¿dónde está la aspirina más oiga acá? A ver. El talón, el talón. O no sé. ¿Se ve o no se ve? Talón, pues ese no. Calcáneo, calcáneo. No lo veo. No, este aquí no se caña, ¿no? Bueno, Calcáneo, un profeta, clarísimo. Sí, pero el nido, acá podría ser, ¿no? Le faltan los niños. le faltan los niños, yo creo que el nido. Por eso no he probado. ¿Por qué están? ¿Por qué están los probados? ¿Y esas no es probados? ¿Por qué están? ¿Por qué están? Verifices o no. Ah, está como la fía. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Calcáneo, Calcáneo, ¿no? Ah, está, cierto. Calcáneo, pero no se sabe. Pero acá no se ve, no me, acá podría ser, ¿no? Está clarísimo. Bueno, radiológicamente no, no, pero acá ya está. Calcáneo. Acá está el niño. no está, está delante. En el calcáneo a la derecha, Yo no he dicho que esté atrás, adelante, yo he dicho calcáneo. Algunas de tres, obviamente, que no se ve, pero no todas se ven. Adelante se ve así. Adelante se ve así. Así como tú dijiste. ¿Dónde está la imagen radio, no? Redonda. Doctor, ¿dónde está la parte de atrás? ¿Ah? ¿Dónde está la parte de atrás, en la anterior? Sí, ¿dónde está la parte de la derecha? ¿Ahí no se ve? ¿Esa partecita blanca en la esquina? ¿Abajo del borde? ¿Este? Sí, 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 sí. ¿Ese es el doctor? Puede ser. Bueno, miren la tomografía. Puede ser. Eso es lo malo. Pero ya tiene que ver una imagen categórica. ¿Hay una imagen categórica? Pero está bien. Es mi ubicación. Puede ser. Sí, más o menos. Una imagen radiolucida con el nido central, ¿no? La parte central. O sea, ahí acá no hay duda. Todavía no. Yo no. Acá, o sea, no sé, oye, pero acá no se ve, ¿no? Ya están haciendo, ¿no? no solamente es eso, ¿no? Pero a ver. Ah, no, eso. El otro tumor es la osteoblastoma. Semejante a la osteoblastoma, pero tamaño mayor a 2.5 centímetros de diámetro, docencia de reacción osteosterótica, que es el doctor Hiciano. A ver. También no se ve nada, maestro Hiciano. Ahí qué se va a ver. Ya, ahí tengo dos de postura, y vamos a ver. El tumor de las células gigantes. ¿Qué dije del tumor de las células gigantes? El tumor de las células gigantes. Hay un tumor de los células gigantes, un tumor de los células gigantes, un tumor de los células gigantes, un tumor de los células gigantes. Podemos llamar osteoclastoma light, o sea, que es parecido a los células gigantes. Light es desfalecido, ¿no? Es desfalecido. Tumor benigno, pero con agresividad local, caracterizado por tener numerosas células gigantes, por eso que se llama tumor de células gigantes. Multinucleadas, osteoclastoma light, distribuidas de manera uniforme. El 20% de los tumores de los células benigno aparece entre los 20 y 40 años, preferentemente en las estífisis, y más del 50% en las rodillas. Radiológicamente, como se comunale sublítica, de carácter expansivo, situada excéntricamente en el extremo grueso. Entre el 6 y el 10% posee incapacidad de transformación. ¿Vamos a ver la imagen? Acá está el tumor, miren, bueno, ayuda mucho la imagen. Está bien, pensé que estaba abajo, pensé que estaba en la tibia, ¿no? No, en la tibia, a ver, ¿para qué me da? Por aquí lo vamos a ver en otras imágenes. Quiste oso simple, es todo el tumor benigno. Quiste auricular, eso se ve como un quiste, si hay como una imagen radiolosa. Resuelta un trastorno que se metó, se va a la nuestra mente de 30 años. Metáfes, el hueso largo, su humero y fémur. Radiológicamente se ve como una lesión límpica de bordes bien delimitados. Esta es la creencia de bordes bien dibujados con un lápiz. Centralmente en la metáfisis, rara vez inmaiprificis, una vez este tejido blanco. Aquí está. Generalmente los quistes se encuentran en pie, en la pistola natural, la ufacana. Aquí está, mira, aquí es un quiste. Acá tiene algún borde esclerótico, que se nos podría hacer acá con borde escleroso. Pero finalmente ya resulta siendo una lesión benigna del quiste. El quiste óseo analismático es muy parecido, solo que es, en vez de ser unilocular, el quiste óseo analismático es multilocular. O sea, tiene múltiples lóculos que están separados con unos javitos. Solitaria, solítica, muy expansiva, trabecular, rellena de sangre, tejido conectivo. Afecta igualmente a mosecos, entre 20 y 30 años, metáfisis de hueso largo. También se nota la columna, morfología, espacios cabernosos, respeto de sangre, contabilques, fibrosos, contrabrexas, de huesos principóricos, y etcétera, que antes no tiene que ver. Miren, este es un quiste óseo analismático. Se ve a esto, las trabeculas, ¿no? que son las trabeculas internas que también se conocen como pompas de jabón, porque es expansiva, y sufre la cortical, o le expande la cortical, y expande el hueso. Otro día son menos frecuentes. Este es un hemangioma, un hemangioma del cuerpo. Pero este es bastante común verlo en resonancia, en tomografía. La característica tiene estas imágenes puntiformes que se conocen como sal y pimienta. No es típico los hemangioma. Son lesiones bastante definidas, no producen dolor, la gran mayoría son de hallazgos incidentales. Es decir, el paciente viene a hacerse una tomografía, una resonancia por descartar otro, tiene ningún dolor neuropal, o qué es el encuesto de los hemangiomas. No producen dolor, no sobrepasan la cortical, y tienen sus puntitos centrales. Los típicos hemangiomas, hemangiomas, en la columna. Este sí es un maligno. Ahí su nombre no me dice osteosarcoma. Él es el tumor maligno por excelencia de huesos. No es el de osteosarcoma, osteosarcoma. Se presenta generalmente en las metáfisis, o sea, en los lugares de crecimiento, pero es muy común de la situación joven de 10, 20, 30 años. Y tiene la característica de la característica, ni acá, y si, bueno, acá no se ven, ahí no se ven rayos lúcidos, sino se va a ver oscuros, sino se va a ver. A ver, ¿cómo se ve acá, por ejemplo, ese tumor? Blanco, rayo opaco. ¿Por qué se ve rayo opaco? Porque su matriz es óseo, no es hueso, por eso se llama óseo, como el hueso. Entonces, ¿cómo se ve la matriz? Hueso, se ve blanco. Y la característica es el borde, ¿no? El borde es un borde irregular. Esta es la imagen, la famosa imagen en zona siente. También tiene esta imagen que se conoce como el triángulo de Colman. Triángulo de Colman. Ver esos dos signos indican malignidad. Malignidad. Los dos signos clásicos, típicos, de un tumor maligno son el triángulo de Colman y la imagen que son la siente. Aquí supuestamente, bueno, si utilizamos un poco la vida se ven como unos rayos, unos trabéculas, que no es más que una reacción cortical en rayos. Por eso que se llama zona siente, como si es uno de los rayos del sol. Y este es triángulo de Colman. Colman. C-O-D-M-A-N. Colman. Triángulo de Colman. Y este triángulo de Colman ¿por qué se presenta? Porque, en teoría, es lo que nos dicen los libros. ¿Por qué se presenta este triángulo de Colman? Porque lo que pasa es que, ¿qué se produce? Está formando osteocitos, o sea, células osteocíticas que van a producir hueso pero que son nuevas y que tratan de formar hueso. Tratan de formar hueso pero de forma descontrolada. Entonces, como tratan de formar hueso de forma descontrolada, la cortical normal la insufla, o sea, la levanta, como que se la descocharan, digamos así, ¿no? Y por eso se levanta. Este hueso normal pero debajo se van a hacer unas malinas. Por eso que se pregunto que se ve en lesiones malinas ese triángulo de Colman. Es un signo que se levanta. Como la pista de chinguel que se levanta. El rayo de sol o zona siente y el triángulo de Colman para siempre jóvenes. Acá no hay nada de relucido sobre el rayo. Generalmente se presenta en el epífisis pero más frecuentemente en las zonas del crecimiento. En las zonas del crecimiento. A ver, este es el tumor de Igui o Igui que es lo mismo solo que se presenta en etapas menores de edad. En pacientes mucho más jóvenes. Y este sí ya presenta. Este es un tumor paraostal. Paraostal, acá dice paraostal. O sea, paraostal quiere decir que está paralelo al hueso. Por eso se llama paralelo al hueso. Este, por ejemplo, pudo haber sido un osteocondroma pero que malignizó. Malignizó porque tiene da la impresión de que fueron un osteocondroma pero en los rayos de sol esa es como si fuera un hueso despeluchado o así todo. Entonces, esos rayos de sol ya dan la alcaldicia medial. La otra cosa es que esos tumores ya por lo general cuando se descubren ya dieron metazas a otros autógrafos. ¿Cómo son metazas en estos tumores? También lo vimos en el seminario. ¿Cómo son la característica de la metazas y de esos tumores? Hicimos el medio de la metazas con ustedes, ¿no? Sí. ¿Cómo son metazas en estos tumores? No sé. ¿Quién expuso metazas a mí? ¿Tampoco se acuerda? ¿O no está en este grupo? No, no está. ¿Cómo son las metazas en estos tumores? Son como calcificaciones nubulares que se llama por modo que son calificaciones porque como es hueso tu célula que lo liquida el hueso lo que va a hacer es dar metazas y se lo compó como unas pequeñas calificaciones como no los calificados caben en múltiples cantidades, ¿no? Y lo otro es que dé metazas es intraos es decir, que se va a prestar metazas dentro del hueso y para eso sí sirve la razones en múltiples ¿para qué sirve? Porque para el traumatólogo es importante ver hasta dónde llega la última metazas porque ahí va a ser su nivel de corte en teoría ¿no? En teoría va a ser su nivel de corte donde encuentra la última metazas así es, estos tienen que estiparse si o si la gran mayoría bueno, en realidad estos tumores son bastante agresivos el tiempo de sobrevivir a los 10 años no llega del 5% la gran mayoría mueren es algo que el encuentro es un etapa y es bastante indiano indiana pero la gran mayoría se fallece en eso ¿no? tienen un tiempo de sobrevida bastante corto bastante corto miren acá otros diferentes tipos de estos sarcomas siempre la característica de la imagen es una siente acá esto ya está incluso produciendo una lesión líptica acá ya bastante entonces esta es la característica de los sarcomas son tumores bastante bastante agresivos el tiempo de sobrevida a los 10 años es bastante bajo ninguna quimio ninguna tienen mucho también de componentes genéticos así que estos tumores son muy muy agresivos muy muy agresivos a pesar de que les amputan a veces el tratamiento es la infugación le hacen su resonancia vengan hasta más o menos donde llegó la última metastas y hacen la amputación pero solamente a pesar de que la amputación ya esas células ya se dispararon ya a los 3 4 años aparecen células metastas también es parecido a los sarcomas linfomas solo que no tienen los rayos de zona 100 pero linfomas en huesos es un poco frecuente miren esto es otro sarcoma perióstico bastante blanco y la la radiofacidad perdón la imagen y zona 100 vamos a ver aquí algunas imágenes de otro dispositivo a los me quedo jato kasih los hay la tiene fabulous los bandas i así que venga cuando hablamos de lesiones benignas y malignas también hablamos de reacciones corticales hay reacciones corticales que son benignas y malignas lo que les acabo de hablar son nacientes bien dado, bien campeón maestro cuando hablamos de lesiones benignas se venía hablando de reacciones corticales porque estamos a hablar de los rayos del sol y el interno como son reacciones corticales benignas hay algunas reacciones corticales que son benignas por ejemplo, estas de cada que son el tipo de lámina mientras no se vea como rayos de sol o lengua de plasma todo lo demás es benigno las reacciones corticales malignas son estas dos miren por ejemplo, a ver, este que podría ser este creo que es el pie benigno benigno, abajo si es maligno pero otro diagnóstico diferencial con estos un hipotroma y aquí está una lesión malina miren los hipotroma, otra vez los rayos de sol los rayos de sol miren, acá se ve mucho más nítido digamos, el triángulo de Kottmann es esto, el triángulo de Kottmann es esto ¿se ve como un triángulo? como un espino triángulo de Kottmann, triángulo de Kottmann, triángulo de Kottmann y los rayos de sol en el centro esta es una reacción perióstica maligna reacción perióstica interrumpida elevación focal del perióstico en forma de triángulo y calcificación corotera cortical el famoso triángulo de Kottmann miren, también hay lesiones por ejemplo, la osteomelitis también puede presentar esta reacción pero en el diagnóstico diferencial también cuando, por ejemplo, está ante una lesión aparentemente maligna no bien, osteomelitis también puede dar esta reacción entonces, ahí pues hay que ahí obviamente todo tumor tiene que pasar toda lesión tiene que pasar al dióxido entonces, miren, osteomelitis está dentro del diagnóstico diferencial de un osteosarcoma un osteomelitis acá otro es una lesión lítica de osteosarcoma un osteomelitis perióstico se supone que este va a venir el osteosarcoma de Gliwe reacción perióstica es una reacción perióstica ondulada venina por ejemplo, esta reacción perióstica ondulada son los fibromas desmoplásticos que son lesiones veninas en que se presentan los huesos pero que su reacción cortical es en forma ondulada no hay rayos de sol ni en el triángulo de Kottmann reacción venina esta es otra reacción venina por ejemplo, este es un fibroma desmoplásico bueno, si no se oye, no da mucho esta reacción o se me dice esclórica, sí puede dar pero la reacción cortical que ustedes ven es como una levanta no hay rayos de sol ni triángulo reacción perióstica continua en lesiones veninas reacción perióstica estas dos, el triángulo de Kottmann mi contrapuerta o el triángulo de Kottmann es malina las demás son todas veninas reacción perióstica interrumpida este es una perióstica esto también hay a este este por ejemplo esto es una reacción perióstica tipo rayos de sol pero constituye esto se ven hasta las hemias ¿qué son hasta las hemias? tipo de hemias bueno, esta es otra lección que se interrumpía los rayos de sol los típicos rayos de sol rayos de sol que es malina hay muchos acomos aquí rayos de sol acá también el triángulo de Kottmann que es el triángulo de Kottmann la reacción perióstica malina a ver ¿dónde está el nido? diagnóstico diferencial podría ser un encontroma pero el encontroma no es cortical es diafisiario pero en la parte central esto está en la parte cortical aparte de que acá debería verse el nido que no se ve porque realmente en una tomografía sí se podrá ver el nido el famoso nido este no se oye miren un osteoblastoma este es un borde esclerótico un borde bastante radiopaco si concentra más el lugar de prestación más frecuente del estómago osteoide es en el fémur 31% y tibia tibia también tibia 33% la forma de prestación más frecuente del estómago osteoide entonces cuando venga por ejemplo un joven de 20 años perdón de 10, 15 años que venga con olor de pierna le den la pierna crean porque puede ser un estómago osteoide porque algunos dicen no es el crecimiento es el crecimiento que crece que se desarrolla y tibia con su osteoide y también no es la tímpica lo que escucha en la madre ¿no? ¿qué le duele a los huesos? no, son el crecimiento se hace la chochea no quiere hacer nada ya y tenía su osteoide ya entonces este osteoide viene con otro osteoide una reacción cortical con el centro ¿no? acaba otro osteoide una reacción cortical y está lista por tomada la gamografía esta es la la gamografía ósea no, gamografía ósea que da unas imágenes así medio alborrosas pero eso es en relación al radisótopo que utilizan ¿no? y esto es más obvia es en la gamografía ósea sin una hiperificación o sea en otras palabras sin una captación bastante ávida de la sustancia de contraste o del radisótopo y aquí está miren este es bastante sutil como hacemos en el cuello anatómico del femo en condroma bueno en condroma ya vimos en condromas en la generalidad falanges en condroma en falange proximal borde esclerótico en condroma calcificante bueno este es el típico no el osteocondroma o osteocondroma una exostosis bastante pero aquí dicen miren ese es el condroma este es el húmero la cabeza humeral y aquí ven la seguida hacia abajo acá otro en condroma miren este es pediculado lo que me decía es pediculado y este es ese base bastante ancha una calcificación central un en condroma diferentes formas de presentación de los en condromos no acá un pediculado como si fuera una pelotita condroblastoma condroblastoma a nivel del epífisis condroblastoma otros condroblastoma acá generalmente los condroblastomas tienen formas geográficas parecen un mapa bordes bastante lobulados en este caso los condroblastomas